Bien, yo les voy a contar como en el título El título es de tan largo Bueno, esto estamos hablando de hace 27 años Cuando la tesis, pero claro, con John, por supuesto Todos los años de la tesis Y Reynier Y Reynier, efectivamente O sea que todo empezó antes Yo estaba trabajando en el observatorio De operador de telescopio en Las Palmas Y de alguna manera, bueno, pues John me rescató Porque nadie me quería, ¿no? Y John, como siempre Pues bueno, él echó una mano No solamente a quitapiedras, sino que echó manos también a... Bueno, entonces Bien, entonces la historia empezó ahí también con Reynier Yo estaba de operador de telescopio Y entonces en un rango observacional Pues ahí fue donde conocí yo a Reynier Entonces John y Reynier se pusieron de acuerdo Y nada Y ahí está la dirección de la tesis Bueno, Reynier sigue igual Un poco más joven, más... John tiene la mirada característica Y es el mismo... Hombre, se notan los añitos porque estamos hablando de hace 30 años, ¿no? Pero John se le ve la misma pinta Yo creo que no soy ese el de ahí del medio, ¿no? O sea, qué bueno O sea, qué bueno Bien, pues le voy a mostrar Voy a dar los aspectos más importantes de la charla de mi tesis, ¿vale? Y lo vamos a confrontar con las cosas que han pasado desde entonces hasta ahora ¿De acuerdo? Y entonces, pues en algunos casos hasta se les va a sorprender Espero que así sea Vale Bueno, lo primero que desarrollamos Un modelo evolutivo O sea, bueno, no sé cómo Como evolutionary model, ¿no? Con Stellar Populations Donde, como decía Pepe ayer Pues, bueno, pues hacemos la cuenta de la abuela, ¿no? Entonces, más, menos, por aquí, tal, en fin Tenemos aquí A ver si se ve Yo casi prefiero con el cursor Tenemos aquí la ley de Schmidt Con un... Con el parámetro característico La eficiencia y el gas disponible La b-ray function Que es el... Bueno, pues... Digamos, una función que va a depender de la masa y del tiempo La dependencia del tiempo La da la star formation rate La dependencia de la masa te la da la IMF, ¿no? La quim... Con toda la cuenta de la abuela de la evolución química Isocronas homogéneas por primera vez Y también todo fue hecho con... Y esto es una de las características de estos modelos De librería... Bueno, biblioteca Que John me ha corregido más de una vez en español No se dice librería Se dice biblioteca de espectros estelares Vale, pues con eso Ya calculamos la población estelar Teniendo en cuenta una IMF Que es la que te daría el número de parámetros que está aquí Y que nosotros, en ese momento, definimos O sea, bueno, pues nos inventamos una nueva IMF Que básicamente es un ajuste mejor a los datos de la época Estamos hablando, pues, no lo sé Estamos hablando de los principios de los 90 O algo así Vale Y esta es función Que es la... Una... Bueno, que se llamó luego bimodal Se ha hecho un poco famosa la bimodal Unos discuten si no se debe llamar bimodal Sino broken law Power law En fin Para entendernos, una IMF que no sigue creciendo para las enanas M ¿De acuerdo? Eso es el punto importante Como se llame, da igual Pero se distingue de la unimodal que sería la single power law ¿No? O sea, una ley de potencia ¿No? Vale Esta IMF Les explico esto porque van a ver que es relevante ese cambio ¿No? Normalmente los modelos de la época Bueno, pues Salpiter, ¿no? O sea, una función inicial de masa Que, por cierto, se extrapolaba Por debajo de 0,5 masas solares Eso es muy importante Porque la gente piensa que Salpiter dijo Que la IMF Seguía por aquí, para arriba, así Y esto nunca lo dijo Salpiter ¿Vale? Es una... Un... Un punto muy importante Simplemente se extrapolaba Y se sigue extrapolando hoy en día Incluso en las simulaciones Numéricas Y en fin Y en todas las modelizaciones Es lo más popular ¿No? Aunque ya empieza a cambiar un poco ¿Eh? Esto también es verdad Vale Bueno, pues con toda esta maquinaria Ya tenemos una... Podemos hacer una serie de predicciones ¿Vale? Yo simplemente les quiero mostrar Como... Bueno, pues por ejemplo La... La... La Milky Way Sería La que está Esta de aquí ¿Vale? Esto es el tiempo En giga años Y esta es la metalicidad Y este es como el gas se va consumiendo con el tiempo ¿Vale? Entonces vemos que si la eficiencia es alta Por ejemplo 20 masas solares ¿Vale? O si es la estándar La de la IMF Digo, la de la Milky Way O sea, la de la Vía Láctea Pues tienes una evolución Digamos La... Conocida La ley de Tuarok De la época ¿No? Si uno aumenta La eficiencia Y hace una IMF Caracterizada En el... En el segmento Masivo ¿No? Por... Por una... Bueno, pues más... Plano Pues... Pues obtiene Evidentemente Mayor... Una mayor evolución Química ¿Vale? O sea, se alcanzan valores más altos Pero es muy interesante ver esto Por cierto La notación de la IMF Esto es una... Pendiente Logarítmica ¿De acuerdo? O sea, que cuando yo pongo 1.35 Es el 2.35 Estándar ¿Vale? Entonces Fíjense aquí Que interesante Que... Se suele asumir Que la IMF Que... Que la evolución química Siempre crece con el... Con el... Con el... Bueno, con el tiempo ¿No? Y no Depende Si ustedes Multiplican Por un factor 10 La eficiencia De... Bueno De la... De la... Que nos caracteriza En la... En la... En la Vía Láctea Pues se tiene un pico De... Por ejemplo Como pueden ver aquí O pueden ver aquí ¿De acuerdo? Un pico de metalicidad A alto Z ¿Vale? Estamos hablando De los dos primeros gigaños O algo así Y luego baja De hecho Estas curvas que ven aquí No son errores numéricos Son simplemente Están relacionados Por supuesto Con el... El tiempo de evolución O sea Con el delta de tiempo Digamos El bin temporal Que se utiliza Para la evolución Pero Es real en el sentido Que tienes que esperar A que salga gas Y se enfríe ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Que Aquí Es más bajo Porque las estrellas Que se generaron De forma masiva Aquí Empiezan a A... Bueno Pues a morir Y a depositar En el medio interestral Eh... Bueno Pues material No tan rico ¿No? Y por eso Se ven estos picos Lo pueden ver aquí También en el consumo Tan bestial De Gas Que prácticamente No queda Estamos hablando En escala logarítmica ¿De acuerdo? En prácticamente Nada Bien No me rollo más aquí Pero sí que quería Darle Bueno Pues Con unas Observaciones Eh... Eh... De galaxias masivas Digamos Prototipo ¿De acuerdo? O cercanas Por supuesto Eh... Bueno Pues Ajustamos Intentamos ajustar Con estos modelos Tanto los colores Como Los... Eh... Líneas de absorción Y esto es muy importante No solamente Líneas de absorción Y no solamente colores Como se había dicho Hasta ahora O sea Prácticamente Hasta la actualidad Esto es un tratamiento Casi yo diría Que único O sea Es muy poco Los trabajos Que combinan Toda la información Disponible ¿De acuerdo? Y eso genera sesgo Vale Pues con estos modelos Vemos que hay algunos diagramas Como el B Menos V Versus el magnesio Que bueno Se pueden ajustar Más o menos Para edades viejas Metalicidades altas Pero hay otros que no Como por ejemplo El V K Magnesio Independientemente De la modelización Que uno quiera hacer La parametrización Eh... No... No... No funciona Estamos hablando Por cierto De caja cerrada Formación In situ O en otras palabras Eh... Monolítico No estamos hablando De merger Por ningún lado ¿De acuerdo? Bien Eh... Entonces Aquí tenemos Un problema Que ven que hay otros Diagramas Que tampoco funciona Como V H beta Y entonces ¿Dónde está el problema? Pues el problema Lo identificamos Y es la versión Del G-Dwarf Problem Pero para En vez de la Milky Way Para La elíptica Masiva Entonces Básicamente Esta es la función Cumulativa De... De... Y ven como En función de la Metalicidad Y ven que hay No solamente La metal La población Bueno Supersolar ¿No? Sino que tienes Una retaila De formas De contribuciones Que están aquí Y que son las Que te impiden O sea De metalicidades Entre menos uno Por ejemplo Y cero ¿Vale? Que son las Que te impiden Alcanzar Los buenos ajustes Porque de hecho Una elíptica Se ajusta mejor Con una población Única ¿Vale? Que con un modelo Tan complicado Y entonces Entonces había que Proponer un escenario Alternativo Y entonces aquí Fue donde surgió La idea Del Del two-phase Galaxy Formation Escenario Básicamente Era un toy model Era una primera parte Con una IMF Top Heavy Que te alcanza La 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 Metalicidad Supersolar En nada En prácticamente Estamos hablando En menos de De cien O sea De doscientos Millones de años ¿Vale? Y Y luego Ya va evolucionando A la IMF Digamos más Una pendiente Mayor incluso Que la de La La estándar ¿No? Que la Krupa Por ejemplo O la La de la La de la Milky Way ¿No? Bueno Aquí viene una serie De modelizaciones Entonces Con estos modelos ¿Vale? Que repito Se compone De dos fases Una Dominada Básicamente Por La Por una Formación Brutal Muy violenta De Del gas Que va colapsando En una caja cerrada Y luego Con una IMF Muy 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 Digamos Sesgada Hacia estrellas Masivas Por tanto Enriquece más rápido Y con una eficiencia De formación Muy alta En terminología De mergers Esto es equivalente A hablar De mayor Merger O sea De la fracción Relativa De los mergers Que se están uniendo Si uno quiere Plantearlo En esa manera Pero esto es gas ¿De acuerdo? Bueno Pues con estos modelos Resulta que volvemos a ajustar Y ahora cuadra todo Pero cuadra mejor Con la IMF Esto es con la IMF La de la O sea La single power law Y esta es la broken power law La bimodal Y vemos que se alcanzan ajustes En función de la parametrización Que uno quiera Todos los diagramas De color Índice Se ajustan perfectamente ¿Vale? Es decir Aquí Y es un éxito De esta visión De las dos De los dos Digamos De las dos etapas Características Ayer escuchamos También a Sebastián Sobre Las reliquias Bueno Estaríamos hablando Que esta etapa primera Es la que corresponde A las reliquias Como NGC 1277 Bien Y aquí ven La función cumulativa Como ha quedado Ahora sí Hemos conseguido vaciar Toda la retaila Que nos generaba Antes El modelo De una fase ¿De acuerdo? Y ahora sí Que conseguimos Unos excelentes ajustes ¿Vale? Quiero Resaltar Lo siguiente Fíjense En los numeritos Que hay aquí Estamos hablando De En realidad Son cuatro números ¿Vale? Esos son los parámetros Libres Ya está No hay más Y con esto Se ajusta Pues toda La retaila De colores Y de Y de Y de Líneas de absorción Que ven aquí De forma Bastante Muy buena ¿Vale? Y Insisto En lo de los Pocos parámetros Que son necesarios ¿Vale? Y el resultado Digamos Se puede Visualizar Aquí Esto es en el centro Aquí tenemos La evolución química Que como ven En menos de Estos Cien millones de años Pues Prácticamente En poco más de Cien millones de años En el centro De una galaxia Masiva ¿Vale? Está ya Está ya Montada La metalicidad Esto es muy importante En nada Básicamente Estamos hablando De Redshift 5 6 ¿Vale? Y El gas Se fue todo Prácticamente Se consumió Aquí pueden ver Los ajustes Que la población Sale súper vieja ¿De acuerdo? Esto es La pendiente De la IMF Versus la edad Y entonces Bueno Para los distintos Modelos Con los parámetros Que les expliqué Antes Pues se consiguieron Ajustes Excelentes En las posiciones Viejas De alta metalicidad IMF Muy empinada ¿De acuerdo? O sea Bottom heavy IMF Que ahora Ya se puso de moda Años después Ahora les explico Y muy importante Esta es la evolución Resultante Las contribuciones Relativas Vemos que Fundamentalmente Es metalicidad Súpersolar Pero tiene Una pequeñita Y quiero que se fijan Aquí De evolución O sea De 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 población Muy pobre En En metalicidad ¿De acuerdo? Que corresponde A la primera Fase Esa Digamos que Bueno Estas estrellas Viven Más que El Tiempo De Havel ¿No? Por tanto Pues las tienes ahí ¿No? Fue Eficiente En crear Todo tipo De estrellas Incluso Las De 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 Quiero que se fijen en esto. En la banda U tienen una contribución aquí joven. ¿La ven? Pues luego vamos a ir sobre ella. Bien. Pues esa tesis les gustó al tribunal. Y esta era la foto que quería que viera a Pepe. Entonces, aquí lo tenemos. ¿No? Criticando un poco los resultados. Bueno, la gente que está aquí, este es Ebencio, este es Pepe, este es Hensler, este es Gorga y este es Artemio. A mí me costó, no me acordaba que Artemio estaba, pero este es Artemio. Otro que, en fin, bueno. Bueno, pues los modelos actuales. Las mejores simulaciones numéricas de la actualidad. ¿De acuerdo? Eagle. ¿Qué nos dice Eagle? Pues aquí lo tienen. Estos son estaques de espectra del Sloan. Aquí estamos hablando que cada punto son miles de galaxias, ¿vale? Que varían en función de la velocidad, bueno, de la dispersión de velocidades, para ser correcto en español. Y vemos que las pequeñas están aquí, las grandes están aquí. Y esto es una malla donde verticalmente es la edad, cuanto más abajo, más viejo. Y esto es la metalicidad, que cuanto más a la derecha, más metálico. Entonces vemos que las galaxias observadas están aquí. Y las simulaciones, las mejores simulaciones de la actualidad, te dan que esas galaxias están aquí. Así, mucho más jóvenes. Vemos que no son capaces de reproducir las propiedades, ni colores, ni el magnesio sobre hierro, ni, ¿no? Y estamos hablando de lo mejor que hay hoy en día. Vale, aquí hay una serie de... Este para mí, yo, para mí es el gráfico que a mí más me impresiona de todo, o sea, de galaxias, ¿no? Y es el... Y, por supuesto, no es un trabajo mío. Y este es un cúmulo muy similar a lo que es coma en la actualidad, pero, por supuesto, es como si fuese la evolución de un cúmulo, o sea, donde llegaría como coma, ¿no? Estamos hablando de un cúmulo de galaxias y ven que tiene una relación color-magnitud, ¿vale? Que es prácticamente igual a la de coma, simplemente desplazada por la evolución pasiva, ¿de acuerdo? Y estamos a Recif 1.24, estamos hablando del año 2003, ¿vale? O sea, eso es algo que estaba claro. Las galaxias son masivas, evolucionan pasivamente y son claramente viejas, ¿no? Pero es que es más, este año mismo, en el James Webb, una galaxia a 4.7, este espectro es... Bueno, es joven, pero para el Z4.7, ¿vale? Esto es viejo, viejo como vamos, viejo, 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 ¿de acuerdo? Bueno, entonces, confirmando que este tipo de objetos, que este es uno, pero hay más que están saliendo ahora con el James Webb, todos indican lo mismo, que hay una población de galaxias masivas que son todas muy... O sea, están formadas, están... O sea, la predicción de la tesis es correcta, es decir, todo en menos de, claramente, en menos de un gigaño, para ser un poco conservador, ¿no? Vale. Vámonos a ir ahora a la parte... ¡Buf! Ya me pilló el toro, como siempre. Esto, ¿se acuerdan ustedes de lo de antes, de esto que está aquí, de la evolución esta de Early, ¿no? La primera fase de la evolución química, ¿vale? La que... Bueno, pues, generó algo así como menos de un 5%. ¿De acuerdo? Vámonos a ver. ¿Qué pasa? Esto es fluctuaciones de brillo superficial. No tengo tiempo para explicarlo, pero básicamente es fluctuaciones de la señal principal. Al fin y al cabo son un montón de estrellas y te generan una fluctuación. Bueno, pues, haciendo ese análisis con bandas hachas, estos son colores de fluctuaciones, ¿vale? No son colores min, que se dice medio, sino color de fluctuación. Lo que encuentran aquí son poblaciones únicas, que son en los colores, donde se varía la edad. Y ven este diagrama. Esto es metal, o sea, muy pobre, ¿vale? Y esto es rico. Se supone que las galaxias deberían estar aquí. Pues no, están aquí. Y para llegar aquí necesitas coger esta contribución, ¿de acuerdo? Necesitas una componente muy pobre en metal, que es la que te permite viajar aquí donde están las galaxias. Y esa contribución, estas flechitas que ves aquí, estos triangulitos son 1, 2, 5 por 100. O sea, que cuadra perfectamente la predicción de los modelos. Y hay razones teóricas que les puedo mostrar, pero que no tengo tiempo, que demuestran por qué las fluctuaciones son capaces de identificar esto, mientras que la luz, digamos, media, lo que nosotros llamamos los espectros, o sea, no son capaces. Pero no tengo tiempo. Y les digo que cuadra. También cuadra el patrón de abundancia relativa de elementos, magnesio sobre hierro, etcétera, etcétera. Es el mismo, el de ahora, que el que había arrecio superior incluso a 1, ¿vale? Incluso a 2, como pueden ver aquí. Es decir, el patrón, como les dije antes, el pescado se vendió en el primer giga año. Todo. Población joven. ¿Lo recuerdan? Bueno, pues con el ultravioleta tenemos una habilidad especial para detectar con el ultravioleta cercano esas componentes. Por ejemplo, una población única estaría por aquí, y sin embargo los índices están aquí. Bueno, pues para ajustar estos índices, tanto en el ultravioleta como en el óptico, es necesario incluir una población joven. ¿Y cuánto es esa población joven? Pues es lo que aparece aquí. Es aproximadamente, es claramente por debajo del 1%. Es un 0,6, 0,5, la más masiva, 0,5%. Y lo recuerdan. Pues esto, la predicción era un 0,07% en masa, ¿eh? ¿Vale? Que es completamente consistente con una formación in situ, en la parte interior de las galaxias. Estas son simulaciones numéricas. ¿Vale? El éxito, que lo explicó muy bien ayer Sebastián, es en esa segunda fase, ¿de acuerdo? De minor merger. La IMF es lo que comúnmente se conoce como bottom heavy, es decir, rica en ANA-M, ¿vale? Eso se ha demostrado en los últimos años, incluso en el año 2003, ¿vale? Y eso está ahí, esa IMF desde Z1.1, ¿vale? Estos son resultados, por supuesto, mucho más recientes. Y bueno, ya les dejo aquí con el resumen, que básicamente, bueno, pues todas las propiedades que les he comentado las ajustamos bien, ¿no? Y lo que es muy importante, con solo un... con menos de una mano, ¿no? De parámetros libres, ¿de acuerdo? Es algo que los modelos no pueden hacer. Y muchos más resultados que no les he enseñado, que los podemos discutir en el café. Y les dejo aquí con los nietos científicos de John, que están, bueno, son todos los que están aquí, ¿vale? Y hay más que no están. Incluso los bisnietos, que no sabía cómo se decía en inglés, John, y lo busqué. Yo no sé si está correcto. Great Grand Sugar. Está correcto. Vale, pues esta chica que está aquí, que es Laura, es bisnieta. Vale, pues nada, ya lo dejo. ¿Has pasado un poco? Gracias.